El gobernador del estado, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y su esposa y presidenta del DIF estatal, señora Brenda Ruacho de Vega, participaron en el cierre tradicional del evento de la Fundación Teletón, que en esta ocasión llevó como lema México de pie, y que por primera ocasión tuvo como sede la ciudad de Tijuana, Baja California. Durante su participación en una de las transmisiones del Teletón 2018, el mandatario estatal y la primera dama del estado, acompañados de su hijo Carlo, agradecieron la generosidad, unión y compromiso de los bajacalifornianos y mexicanos con esta causa social. Por su parte, el presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, agregó que el Teletón en esta edición seleccionó como anfitrión al estado de Baja California por las experiencias tan exitosas alcanzadas, y como prueba de ello refirió la construcción del CRIT Baja California, que desde su apertura a la fecha ha atendido a 1.458 personas.